1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro Verso 1 Verso 2 Repetir Coro Interludio Entra a batería Interludio Verso 3 Verso 4 Repetir Subir intensidad Repetir Repetir Coro Toda la banda Coro Coro Interludio Interludio Puente Bajar intensidad Puente Subir intensidad Refrain Subir intensidad triangular Oro Refrain, pulsos Refrain Coro, toda la banda Coro Coro, bajar intensidad Coro Refrain Refrain Anal Gracias por ver el video.